¿Qué pasaban antes de obtener esta tecnología brindada por MB? Esta tecnología nos facilitó económicamente poder reciclar el material que antes se producía y ahora poder tener un valor comercial. ¿Qué pasaba antes? Se incrementaba en la cantidad de camiones que se retiraba, ese material al no poder ser reciclado se tiraba en una descarga, la cual tenía un costo de transporte y un costo de canon para poder descargarlo, por lo cual además de la mejora económica en el negocio, colabora con el medio ambiente y la sustentabilidad del trabajo que hacemos. Si uno trae la piedra virgen de una cantera de Olavarría o de Córdoba, viene 400 kilómetros para traer una piedra y se está utilizando un material reciclado que tiene las mismas características a la hora de trabajarla en cierto tipo de trabajos. ¡Gracias!